¿Cómo están chicos? De nuevo. Miren, encontré otro cuento que a mí me encanta. Lo vamos a súper disfrutar juntos. Aladino. ¿Quién no quisiera tener un genio como Aladino y pedirle cosas, pedirle deseos, no? Dice, adaptación del cuento original de las mil y una noches. Allá lejos, en la antigua Persia, vivía Aladino con su mamá en una casita muy sencilla. Como Aladino era muy joven, no trabajaba y pasaba muchas horas con sus amigos charlando en la calle. Un día se le apareció un hombre que dijo ser su tío. Su mamá le aconsejó tener cuidado, pues no recordaba que su papá tuviera hermanos. Sin embargo, Aladino estaba encantado con el buen trato que recibía de su tío supuesto. Además le había regalado un anillo mágico que le permitiría entrar a un lugar maravilloso. Si te pones el anillo, podés entrar allí, le dijo su tío. Baja las escaleras, encontrarás una lámpara sobre un pedestal. Regresa con ella, pero no toques nada más, continuó el hombre indicándole qué hacer. Y así fue como Aladino encontró la lámpara y la guardó en su bolsa. Sin embargo, ese lugar estaba repleto de cosas valiosas, de oro y piedras, preciosas, y Aladino no pudo resistirse a guardar algunas piezas más. Cuando iba subiendo las escaleras pidió ayuda a su extraño tío, porque su carga era pesada. Su tío empezó a gritar y amenazarlo. Tonto, te dije que no tomaras más que la lámpara. Dámela ya o quedarás encerrado aquí hasta el fin de tus días. Aladino se sintió maltratado y ahí se quedó. Sin saber qué hacer, recordó que su anillo era especial. Y lo tocó, lo tocó, y lo tocó. Y al rato un geniecito apareció diciendo, Te veo nervioso, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Puedes sacarme de aquí y llevarme a mi casa? Le rogó el muchacho sorprendido y algo asustado. ¡Qué extraordinario! Enseguida estuvo con su mamá mostrándole todo lo que llevaba y resultó que la lámpara también era especial. No bien la ajustó para sacarle brillo, salió un enorme genio que le explicó, Estoy aquí para complacerte, ¿qué quieres? Comidas lo que necesitamos, respondió Aladino que ya no se asustaba por nada. Tus terceros son órdenes. Dijo el genio y al instante, la mesa del comedor se cubrió con manjares. A ver... Desde entonces, sin miedo ni timidez, Aladino aprendió a pedir aquello que le hacía falta. El poderoso genio de la lámpara maravillosa lo satisfacía en todo. Y cuando se enamoró de la princesa Jasmín, se dio a conocer al sultán, su padre, enviándole preciosos regalos que el genio preparaba, con muy buen gusto y a lo grande. La princesa y Aladino se casaron al fin. Tanta fortuna y felicidad duró hasta que un día Aladino tuvo que viajar lejos. Entonces, decidido a recuperar la maravillosa lámpara, reapareció su extraño tío disfrazado de mercader, quien ofreció a Jasmín cambiársela por otra nueva. La princesa nada sabía del poder de la lámpara y de su genio, y aceptó, pero eso no fue todo. El malvado mercader hizo que el genio mudara al palacio, y cuando Aladino regresó y no encontró el palacio en Jasmín, pidió al geniecito de su anillo mágico que lo ayudara. Así se enteró del engaño y ordenó poner preso a su falso tío. Recuperó la lámpara maravillosa y la frotó, la frotó y apareció el genio ante él. Genio querido, ¿podrías llevarme junto a mi adorada Jasmín? Tus pedidos son órdenes, contestó el genio, y en el instante Aladino y Jasmín se reencontraron felices para no separarse nunca más. Los genios nos miran contentos, porque pusieron un punto final a este cuento. Besitos. Besitos.